Y como siempre, de Ramón Bernoy Cuando estuvimos juntos, sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas, también de sabios es tener paciencia ¿Cuántas veces te lo di? No hay mal que dure cien años Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar Así pasaron después los años, yo te había sido y yo no comprendí Mas con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía Ahora regresas aquí a vivir, quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor Y ahora lo ves, cuánta verdad tenía en las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora lo ves Cuando regresamos porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Ahora regresas aquí a vivir, quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor Y ahora lo ves Cuánta verdad tenía en las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora lo ves Cuando regresamos porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Cuando te amé Cuando regresas aquí a vivir, quieres que te viera como una princesa Cuando regresas aquí a vivir, quieres que te viera como una princesa